Saludos, Chavorrucos. En este emocionante episodio de Legión Chavorruca, vamos a explorar el increíble legado de Flash a través de los diversos portadores del manto a lo largo de la historia del universo DC. Desde los orígenes hasta las encarnaciones contemporáneas, prepárense para sumergirse en el mundo de la velocidad y la heroicidad. 1. Jay Garrick, el pionero de la velocidad. Comenzamos nuestro viaje en el mundo de los velocistas con Jay Garrick, el pionero de la velocidad y el primer Flash en el universo DC. Su historia de origen es una prueba de la creatividad y la innovación que caracteriza a los cómics de la Edad de Oro. Jay Garrick era un estudiante universitario que estaba experimentando con gases en su laboratorio, cuando un accidente cambió su vida para siempre. Una exposición accidental al vapor de agua pesada le otorgó habilidades sobrehumanas, convirtiéndolo en el hombre más rápido del planeta. Inspirado por la leyenda del dios griego Hermes, Jay diseñó su icónico traje, que incluía un casco alado que se convirtió en su sello distintivo. Su traje no solo le permitía correr a velocidades increíbles, sino que también lo protegía de cualquier daño mientras lo hacía. A lo largo de sus aventuras, Jay Garrick luchó contra una variedad de villanos y protegió a los ciudadanos de Ciudad Central. Su naturaleza heroica y su deseo de justicia lo convirtieron en un modelo a seguir para otros héroes que vendrían después. Jay fue miembro fundador de la Sociedad de la Justicia de América, un equipo de superhéroes que se convirtió en el precursor de la Liga de la Justicia. Su liderazgo y experiencia en el campo de batalla fueron invaluables para el equipo y para la comunidad de superhéroes en general. Aunque Jay Garrick eventualmente se retiró como el Flash activo, su legado continuó. Se convirtió en un mentor para generaciones posteriores de velocistas, incluyendo a Barry Allen y Wally West. 2. Barry Allen, el ícono moderno, nuestro siguiente destino en la historia de los velocistas nos lleva a Barry Allen, el Flash más icónico y ampliamente reconocido en el universo DC. Su historia de origen y su impacto en el mundo de los cómics lo convierten en un ícono moderno de la velocidad y la valentía. Antes de convertirse en Flash, Barry Allen era un científico forense en la policía de Ciudad Central. Su vida dio un giro inesperado cuando un accidente en su laboratorio lo expuso a productos químicos y un rayo, otorgándole la capacidad de moverse a velocidades increíbles. Adoptando el manto de Flash, Barry eligió un traje escarlata que reflejaba su nueva identidad como el velocista más rápido del mundo. Su conexión con la fuerza de la velocidad, una dimensión de energía que potencia sus habilidades, lo distingue como un héroe único. Barry no solo utiliza su velocidad para enfrentar villanos y salvar a los inocentes, sino que también emplea su conocimiento científico para resolver crímenes y misterios. Su dualidad como científico y héroe resalta su intelecto y dedicación al servicio de la justicia. Barry Allen se convirtió en miembro fundamental de la Liga de la Justicia, colaborando con otros héroes icónicos en la defensa del mundo. Su personalidad amigable y su sentido del humor lo hacen un líder natural y un compañero valioso en la lucha contra el mal. A lo largo de su carrera como Flash, Barry enfrentó desafíos personales y tragedias que pusieron a prueba su determinación. Su papel como héroe y como persona común que enfrenta dificultades lo hace accesible y rilatebel para los lectores. Barry Allen también es conocido por su sacrificio heroico durante el evento Crisis en Tierras Infinitas, donde dio su vida para salvar el multiverso. Su legado perduró, inspirando a otros héroes a seguir sus pasos y asumir el manto de Flash. 3. Wally West, el legado familiar. Nuestro siguiente destino en el universo de los velocistas nos lleva a Wally West, un personaje que encarna el legado familiar y la evolución de Flash. Desde sus inicios como Kid Flash hasta su papel como Flash, Wally ha dejado una marca indeleble en el mundo de los cómics. Wally West entró en escena como el joven y entusiasta Kid Flash, Elsie the Kick de Barry Allen. Inspirado por su tío y mentor, Wally aprendió a controlar sus habilidades de velocidad mientras luchaba junto a la Liga de la Justicia y otros héroes. Cuando Barry Allen sacrificó su vida en Crisis en Tierras Infinitas, Wally se convirtió en el nuevo Flash. Asumir el manto de su tío no solo representaba una nueva responsabilidad, sino también un homenaje al legado que compartían. A lo largo de su carrera como Flash, Wally enfrentó desafíos personales y profesionales, demostrando su valentía y perseverancia. Su relación con otros miembros de la Liga de la Justicia y los Titanes lo posicionó como un valioso aliado en la lucha contra el mal. Lo que hace que Wally West sea particularmente fascinante es su vida personal. Se casó con Linda Park y juntos enfrentaron desafíos como pareja mientras Wally equilibraba su papel como héroe y su carrera como fotógrafo. A medida que el legado de Flash continuó, Wally se convirtió en un mentor para Bart Allen, quien asumió el nombre de Kid Flash. La relación entre Wally y Bart refleja la importancia del legado y la familia en el mundo de los superhéroes. Wally West dejó su huella en el universo DC, no solo como Flash, sino como un héroe que enfrentó desafíos con determinación y siempre mantuvo su sentido del humor. Su papel como el Flash que siguió los pasos de Barry Allen es un testimonio del poder del legado familiar. 4. Bart Allen, la juventud veloz En nuestro recorrido por el mundo de los velocistas, llegamos a Bart Allen, un personaje que personifica la juventud y la energía en el universo de Flash. Desde sus inicios como impulso hasta su papel como Kid Flash, Bart ha dejado una marca única en la historia. Bart Allen hizo su primera aparición como impulso, un héroe juvenil que compartía la conexión familiar con los Allen y los West. Su velocidad desenfrenada y su personalidad alegre lo hicieron destacar, aportando un toque de vitalidad al mundo de los velocistas. Con el tiempo, Bart asumió el manto de Kid Flash, llevando su entusiasmo juvenil a un nuevo nivel. Su traje y su actitud reflejaban su naturaleza intrépida y su dedicación para mantener el legado de Flash vivo y vibrante. Aunque Bart era conocido por su actitud despreocupada, también demostró su valentía enfrentando desafíos como cualquier otro héroe. Sus interacciones con otros miembros de la familia Flash, así como con los jóvenes titanes, destacaron su capacidad para colaborar en equipo. A medida que crecía y maduraba, Bart también enfrentó momentos de reflexión sobre su papel como Kid Flash y su contribución al mundo de los héroes. Estos momentos de autodescubrimiento lo ayudaron a encontrar su propio camino dentro del legado de Flash. La historia de Bart Allen no solo se trata de su tiempo como Kid Flash, sino también de su papel como mentor y su contribución al futuro de la familia Flash. Pasar el testigo a la siguiente generación y asegurarse de que el legado continuara era una prioridad para Bart. 5. Jesse Chambers, velocidad y coraje, nuestro viaje a través de los velocistas nos lleva ahora a Jesse Chambers, también conocida como Jesse Kick. Su papel como portadora del manto de Flash en momentos cruciales destaca su valentía y determinación en el mundo de los cómics. Jesse Chambers debutó como Jesse Kick, una heroína que heredó sus habilidades de velocidad a través de su familia. Su traje distintivo y su dominio de la fuerza de la velocidad la convirtieron en una adición valiosa a la comunidad de velocistas. Jesse Kick demostró su coraje enfrentando diversos desafíos y uniéndose a equipos de héroes como los titanes y la Liga de la Justicia. Su capacidad para pensar rápido y actuar con determinación la convierten en una líder natural en el campo de batalla. En momentos de crisis, Jesse Chambers asumió el manto de Flash, continuando el legado de velocidad y heroísmo. Su valentía al enfrentar amenazas y su compromiso con la justicia la convierten en un ejemplo inspirador para otros héroes. Además de sus hazañas como heroína, Jesse Kick también enfrentó desafíos en su vida personal, equilibrando su papel como velocista con sus responsabilidades y relaciones. Su humanidad y fortaleza emocional la hacen rilatebel y auténtica. Jesse Chambers también ha asumido el papel de mentora, guiando a la siguiente generación de velocistas y compartiendo su experiencia con aquellos que siguen sus pasos. Su liderazgo y sabiduría la han convertido en una figura respetada en el mundo de los héroes. Jesse Chambers personifica la idea de que la velocidad va más allá de los poderes físicos, también implica coraje, determinación y unidad en la lucha por la justicia. Su legado como Flash y como Jesse Kick inspira a otros a enfrentar desafíos con valentía. Así, chaborrucos, hemos recorrido el emocionante legado de Flash a través de generaciones de portadores del manto. Cada uno ha dejado su marca y contribuido a la rica historia de la velocidad y el heroísmo en el universo DC. No olviden suscribirse, dar like y comentar cuál es su Flash favorito y qué más les gustaría explorar en futuros episodios. Hasta la próxima, chaborrucos. Y recuerden que la Legión somos todos.